Hola chicas de Becca, bienvenidos una vez más al canal El día de hoy les traigo mi colección de maquillaje Y más o menos un tour por lo que sería el Vanity Que es la peinadora Básicamente se los traigo porque muchas me estuvieron pidiendo una actualización en este video Y aproveché que acabo de ordenar todo Bueno, más o menos Para mostrárselos No voy a hacer este intro tan largo Así que voy a comenzar de una vez Y espero que les guste ¡Mua! Ok, como pueden ver tengo estas luces Que ahí se ven blancas pero en verdad son amarillas Y por eso no las uso para grabar porque me veo como súper naranja Aunque, bueno Avísenme si les gusta esa luz para grabar Y puedo capaz hacer los maquillajes aquí Ok Continuando De este lado tengo como que recuerdos de viaje Estas dos máscaras las compré en Venecia Y esto en Santiago de Compostela Así se ve por arriba Todos estos cabeteros plásticos los compré en unos chinitos Y cuando los compré les juro que valían como 200 bolívares Y la última vez que los vi estaban como en 900 Pero bueno, así estamos Esto de aquí es como un kit para hacer las uñas Pero le faltan varias piezas Ya, aunque no lo voy a poder abrir con una mano Les faltan varias piezas Porque se han roto Pero bueno, tienen lo más básico La pinza que es súper útil El corta uñas y una lima que Tengo estas limas metálicas Yo nunca las he usado Y es una cartuchera de la marca Kipling Ok, arriba Tengo como en esta esquina como un desastre Aquí están como mis brochas Y aquí más cosas de maquillaje En teoría, cuando me voy a maquillar Tengo que empezar por aquí Porque más o menos tengo un orden De cómo sería el maquillaje Este de aquí arriba son cosas random O productos que en verdad no sabía dónde poner Por ejemplo, este labial de Inglot Porque no tiene forma de labial Un endurecedor de uñas Este mano oscura es de arte más sano Un gloss de Elf Un Rimmel que en verdad no me cabía Donde van los Rimmels Este polvo que se me está terminando Y uno de mis protectores solares favoritos Que es la marca Sunbone En esta primera cosita tengo todos mis correctores En la primera gaveta tengo mis prebases Tanto de rostro como de párpados Tengo el Professional Este que es de Too Faced De prebases de ojos tengo el Stay Don't Straight Esto lo mordió mi perro Pero yo amo esta prebase Yo creo que es mi prebase favorita Tengo la de Essence El Glitter Primer de Elf Y también tengo este tipo de cosas Que son como tratamientos Que este es para el contorno de ojos Y este para los granitos Este Esta prebase de Nano Blur es buenísima Tengo la de Elf también En fin hay de todo también Aquí tengo mis bases o BB Creams Tengo Saison Maybelline Elf Revlon Y Coffee Girl Aquí tengo mis polvos O lo que queda de ellos Este es uno de mis polvos favoritos Pero aquí está súper caro ya Pero es súper bueno Aquí también tengo una prebase Una Perdón Una base de Elf Como en crema Pero no sabía arriba Y bueno Polvos Eye Decision Balmy El Tone Correcting Powder de Elf Luego paso para acá Que esto en verdad No va después de esto Pero como eran los dos Que tenían estas Solapitas O como sea que se llame Decidí ponerlo aquí Aquí arriba lo que hay Es el Daily Brush Cleanser Y el Makeup Mist on Set de Elf Labiales de estos que vienen Tipo lapicito Este gloss de Gerard Cosmetics Que me regaló Idealize Y me parece hermoso Así que lo tengo ahí Porque es bellísimo Aquí tengo Máscaras de pestañas Tengo unas ya abiertas Y otras que no Por ejemplo Esta no lo abierta todavía Y esta sí Pero la he usado como dos veces Y bueno también Ahí Lo que hay de Elf No son máscaras Es como un top coat Para hacer cualquier máscara Waterproof Y este Es como una prebase Pero para Las pestañas Bueno Hay el Makeup Mist on Balmy Este es de Clinique La de Arial La Better Than Sex Hay de todo Aquí tengo Mis delineadores Tengo los delineadores Que son color piel Este de Essence Que es como Un color topo Y me fascina Este que es para hacer Cualquier sombra Delineadores De Terface Delineadores De Sison Elf Essence Y ya El Eye Studio De Maybelline Que es súper bueno Y tengo este Este de Elf Que ya Se está sacando Aquí tengo como Que las cositas Para cejas Algunos lápices Que no necesariamente Son para cejas Como este De Sison Pero que funcionan En general Bastante bien A esto se le perdió La tapita Así que cada vez Que lo uso Lo tengo que sacar Punta Porque si no Está como contaminado El Rimmel Transparente De Balmy Que ya no es transparente Esta como Cremita Con color de Elf Que es buenísimo Para cuando está Focurado A mi me encanta Y este Rimmel Transparente De Sison Tengo esta sombra De Jordana Que me va muy bien Para hacer las cejas Las tres sombras De Balmy Este que es mi Do it yourself De un deep brow Y el kit De cejas De Elf Este es como Mi gaveta De bronceadores Y contornos Tengo algunos En crema Como bases oscuras Por lo menos Estas dos Este es de Elf Es como un corrector Oscuro Y como contornos Tengo que decir El Chocolate Soleil De Tu Face El Hoola Bronzer Estos dos De Elf Que casi no los he usado En verdad Estos que sacaron Más provecho Este bronzer El Frosted Bronze De Balmy Y lo demás Ahí son las paleticas De Elf Que son súper conocidas Aquí arriba Tengo mis brochas Más grandes O las de rostro Básicamente Atrás lo que hay Es gotas para los ojos Algunos perfumes Que uso mucho Como El Tears De Victoria's Secret El Mimadito Se me lo pongo Mucho a las noches Dos polvos High Definition De Elf Uno blanco Y uno amarillo Con la Kabuki Y este Que si es mi splash Favorito Que es el Creamy Coconut Creo que ya no lo hacen Es de Bath & Body Works Y este es mi perfume Favorito Que es el Kenzo Amor Aquí adelante Tengo mis brochas De ojos Tengo como pueden ver Dos rizadores de pestañas La de Elf Es la mejor Y el EOS Entonces Esta batica Tengo como cosas Que tienen que ver Con rubor Tengo estos dos De Misha Aunque este es De mi mamá Debería volvérselo Y estos son Iluminadores Esto es una sombrita De Elf Pero funciona Súper bien Como iluminador Y bueno Aquí tengo como Los rubores más raros El que era En crema de Elf Que de hecho Ya no lo hacen Y era súper fino Y este que es el HD Que pigmenta Una locura Así que Casi no lo uso Porque hay que Trabajarlo mucho Por la pigmentación Más rubores aquí Paleticas De esta de La Colors Me gusta mucho Que si para viajar Rubores de MAC De Balmy De Sison De Elf De Monref Y bueno Los de Benefit Del Chacha Tint Y el Pussy Tint En chiquitico Y aquí empieza Mi locura de labiales Aquí tengo labiales Como que más random Estos son De Wet n Wild Elf Persony Revlon Me falta uno de Revlon Este es uno de los que les digo Que me falta Que es de mis favoritos Covergirl Y aquí tengo Muchos glosses La mayoría son De Sison Aquí tengo Mi colección De labiales Jacqueline Balmy Y abajo de los de Balmy Tengo Maybelline Y Revlon Esta es una cajita Donde guardo Los arcillos Chiquiticos Porque si no Los pongo ahí De verdad Los pierdo Entonces prefiero Sonar la cajita Ahí cerca Un poquito De solución De lente de contacto Aunque casi nunca la uso Eso es para cuando Me pican las abejas O me hago una herida Un shampoo Batis chiquitico Estos son como Que mis instrumentos Para el nail art Que ya tengo Tiempo que no hago Nail art Pero debería Este como que Es un fijador Para hacer el cabello Beachy Wave Me lo regaló también Y de Lice Y me encanta Y un repelente Un tónico De Vitaplacent Para el cabello Desodorante Biotina Porque me falta Poco para terminarla Pero de verdad Que si no las veo No me las tomo Y aquí tengo Algunas de mis Esponjitas Este video se va a hacer largo Me disculpen Ajá Sigo por aquí Esto ya se los mostré ¿Verdad? La siguiente Es No sé por qué Me despejé Estos son Como pálsamos labiales Y otros labiales random Tengo Todo para acá atrás Es Saison Esto es Bliss Más bálsamo Esto es Essence Y esto es Monref Pero eso es mi mamá De hecho Estos son como Prebases de ojos Tengo lapicitos Como el Milk De NYX Estos Jumbo De Elf La conocida Sombra iluminadora De Monref Que es súper buena Tengo Color Tattoos Tengo las cuatro sombras Iluminadoras En crema De Balmy Y estas de Elf Los Smudge Pots ¿Se llama así? Sí Smudge Pots Son buenísimos Este fue un regalo Es de Jordana Y este es otro De Elf De las más viejitas Aquí Uy Que ya los tranco acá Ajá Estos son como Sombras individuales Tengo de Essence Tengo de Elf También son como Sombras así Sueltas Tengo las de Kazana Que estas se las voy a mostrar En el haul Del mes que viene Porque las compré Hace poquito Si me siguen En Snapshot Se las mostré ahí Y de las sombras Así sueltas Tengo Todas estas de Sysons Y esta es de Elea Color Aquí tengo más sombritas Tengo los Quats Tells Que a mí de verdad Me gustan Tengo este dúo de MAC Tengo este dúo de Balmy Sombras individuales de Balmy Y esta de Face Que nunca la he usado Es como plateada clarita Pero en verdad Nunca la he usado Y ahora esto no sirve Ok Y lo último Son cosas más random Imposibles Yo no sé si todo el mundo Tiene gavetas así random O soy solo yo Pero tengo que decir Glitter Cositas para las uñas Lápices Delineadores De los cuales La gran mayoría Son de Sison Y este Es de Elf Pero es para los labios Debería tenerlo Como en otro lado Creo que va a ir ahí Esto que es para Cuando me pican Los mosquitos Porque se me ponen Horribles las picadas Este es para hacer La manicura francesa Es de salida Es como un marcador Tengo que si Esto que son Cepillitos de máscaras Viejos que lavé Porque me gustan Muchas veces Para separar Las pestañas Y un Es un cepillo De dientes viajero Who knows De verdad que hay de todo Y bueno Eso es como que Lo principal de maquillaje Ahora voy a pasar A esta gavetica Esta gavetica Tiene mis paletas Esta es una de mis paletas favoritas Se llama Everything Nice De Too Faced Este es mi kit de emergencia Tengo el Tropicoral De Benefit Esta que es la Paleta esa De 120 colores Y abajo hay una De Sephora Smokey Eye Studio La Naked Basics El Liquid Eye De Too Faced Paleticas chiquiticas Tengo Esta fue un regalo De Sephora Y me encanta De verdad que lo usó mucho Esta es otra de Sephora Que va con la Smokey Eye Estas son de las que se arman De Elf Pero lo que tengo Son sombras Por lo menos Esta es la Gleam de MAC Y esta No mentira Esta es la All That Glitters Sí, esta es la All That Glitters De MAC Y esta es una mezcla De la Klim Con la Nylon Porque se me rompieron Las dos juntas Y estas dos Y son de Elf Eso fue un día triste Por cierto Este que es como Un kit de viaje De Elf Y este que es Una de mis paletas Favoritas de Elf Que es toda neutral Aquí tengo Mi Lorac Pro La Urban Decay Naked 1 La 2 Este que es La La DLA Colors Que una es morado Y la otra Sé que es la Neon Que tiene colores Estas son cosas nuevas Que no he usado Excepto este Que en verdad no sé Dónde ponerlo Que es la Crema Invisible Acción Focalizada Para Imperfecciones Es muy muy buena Tengo esta sonrita De Pupa Que es marrón Es un regalo Tengo varias máscaras Que nunca he abierto Un sacapuntas Un antibacterial Este que es Colorante vegetal amarillo No sé si estoy grabando bien O estoy cortando todo Por si tengo que cambiarle Su tono Una base Un Whatsapp De Benefit También está nuevo Porque vino Como en otro kit Una Colorstay De Revlon Que está nuevo Estas son paletas De Sison Y una de Elea Colors Paletas de Monref Paletas de Sison Otra vez Y Una máscara de Buxom Que no he usado todavía Estas son Toallitas removedoras De maquillaje de Elf Son buenísimas Y estas las Papelitos De Eso es para grasa Esto es para limpiar Lentes Y aquí atrás Son pestañas Que he usado Y ahí hay como No sé si pueden ver Debajo de las pestañas Hay Esponjitas Como de maquillaje Que en verdad Si uso bastantes Pero ahí están Las que están nuevas Las que estoy usando También están ahí Y bueno Tengo uno De los Makeup Remover Pens Porque son buenísimos Pestañas costizas Solo tengo como dos Y todo esto Son esmaltes En seco De Si para las uñas Pues Me encantan Esos Las semácaritas Son tan tan caros Eso en verdad Es todo Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Al canal Si les gustó Si quieren No sé Una reseña De algún producto Que hayan visto En particular No olviden Pedirme la también Tampoco olviden Seguirme en mis redes sociales Se las voy a anotar Aquí Y nos vemos En el próximo video Les mando un beso Grandote Y chau Chau